Hola amigos, bienvenidos, este es JN Noticias, mi nombre es Ismael Soto y es martes 24 de julio del año 2018. La página que va en la parte inferior de sus pantallas corresponde a la de nuestro canal, www.jn19televisión.com. Vámonos con las noticias. El presidente Martín Vizcarra se encuentra en Puerto Vallarta, México, en la decimotercera cumbre de la Alianza del Pacífico. Importante evento internacional que impulsa el crecimiento y el desarrollo y competitividad de los países miembros. Es importante recalcar que durante esta reunión el mandatario peruano asumirá la presidencia pro-témpore del bloque económico. Tenemos la nota para ustedes a través de la televisión del Estado. Presidente Peña Nieto, por la hospitalidad característica de México que otra vez se hace evidente en esta reunión tan importante. Un saludo al presidente de Chile y Colombia, de los cuales uno puede aprender mucho de su experiencia y de su entusiasmo. Experiencia y entusiasmo que refleja resultados concretos en esta Alianza del Pacífico. Por eso para el Perú es un honor asumir esta presidencia durante esta decimotercer cumbre. Para nuestro periodo nos hemos trazado el objetivo de acercarla más a la población, de modo que ellos, la población, perciba los beneficios tangibles de la integración. El Perú asumirá el liderazgo del mecanismo en un momento crucial. La Alianza del Pacífico se encuentra negociando acuerdos económicos comerciales de altos estándares con cuatro candidatos a estados asociados, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. De otro lado, me sumo a la bienvenida dada a Corea, como también a Ecuador, interesados en integrarse a esta alianza. Por último, el Perú en este año hará sus mayores esfuerzos para acercar este mecanismo y sus beneficios hacia el ciudadano. Ellos deben ser el norte de nuestras políticas. Tenemos una nota que ha sido destacada en la página web del Arzobispado de Trujillo y es la siguiente. Dice lo siguiente. El Arzobispado Metropolitano de Trujillo comunica a todos los feligreses que ha suspendido al presbítero Ronald Jerry Peña Miranda de todos los actos de potestad de orden, de régimen y del ejercicio de todos los derechos y funciones sacerdotales debido a los graves hechos que ha cometido contra la moral y que hieren gravemente la sensibilidad de los feligreses y de la sociedad, la dignidad del sacramento del orden y la disciplina eclesiástica. En tal sentido, se ha dispuesto la conformación de una comisión canónica a fin de realizar la debida indagación y presentar lo más pronto posible el informe correspondiente que permita tomar las medidas del caso. El Arzobispado de Trujillo rechaza categóricamente todo hecho y conducta que atente y violente la dignidad de la persona humana, más aún cuando se trata de una menor de edad. Más claro el agua. De hecho, la información ustedes seguramente la han podido ver en los medios de comunicación y que tiene que ver con este caso. El Arzobispado de Trujillo ya ha tomado acciones al respecto. Y nos vamos a otra información. El director de nuestro canal, el padre Manuel Rodríguez, invita a recordar la fiesta de Santiago Apóstol que se celebrará mañana 25 de julio. Veamos. De julio celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. De él conservamos muchas experiencias de fe. Fue el primero que evangelizó España. En Zaragoza, ya muy desanimado, recibe la visita de la Virgen María sobre un pilar, sobre una roca que hoy está agujereada de tanto besarla. El lugar, el santuario más antiguo donde se venera a la Virgen María. Por otra parte, en su única carta que conservamos, hay una frase que se repite mucho y que es muy importante. Cuando dice una fe sin obras, es una fe muerta. Es para examinarnos. Nuestra fe nos lleva a las obras, a amar a los demás, a sacrificarnos, a ser mansos y humildes de corazón, a ser generosos, a ser caritativos. Si es así, felicitaciones, porque por las obras conoce nuestra fe. Que Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu vida. Bien amigos, continuamos. Tenemos en esta oportunidad en nuestros estudios a María Angélica Bolaños Yáñez de Ugaz. Miki Bolaños, autora de este librito que tenemos con nosotros, cuyo título es Misión para un hombre invisible. ¿Cómo está Miki Bolaños? Bienvenida. Muchas gracias, Ismael, una vez más con ustedes. ¿Por qué Miki Bolaños en principio? Bueno, la abreviatura es de María Angélica. Yo también me lo he preguntado muchas veces a mi mamá, que fue quien me lo puso. Un capricho de los padres. Sí, supongo. María Angélica es bastante largo y es más un nombre en honor a mis abuelas. Ah, bien, claro. Y la verdad es que yo, cuando iba a empezar a publicar, salió el poner María Angélica a Miki. Después me dije a mí misma, en verdad, yo soy Miki, porque toda la vida, todo el mundo me llama Miki. Entonces, opté por Miki. Miki, 11 obras en su haber, 11 novelas en su haber. 12, en realidad, y una colección de cuentos. Y una obra de teatro. Y una obra de teatro. Es usted dramaturga. Sí, y tengo también algunas publicaciones en antologías que no son para niños. Ok, ¿para el público juvenil adulto? Para el público adulto, básicamente. Este está orientado específicamente a los niños jóvenes. Este es una literatura más orientada hacia los adolescentes a partir de los 12 años, aunque, como tú habrás visto, la puede leer cualquiera. Sí, está perfectamente bien estructurada. Nos permite conocer un poco o recordar cómo éramos los jóvenes en esas épocas. Y también conocer un poco de las historias en común que hay entre Perú y que hay en México. Y el impacto que significa en la historia, de pronto, la colonización, por ejemplo, ¿no? Sus pros y sus contras. Exactamente. Fue un impacto muy grande. Te voy a decir que, bueno, yo soy una peruanista. Yo amo el Perú profundamente. Y esta vez me tocó escribir sobre un país, la historia de un país que, si bien es cierto, no es el Perú, se le parece mucho. Muchísimo. Su historia va en paralelo a la nuestra. Y justamente me gustó descubrir y reafirmar algo que yo siempre digo. Hace pocos días estuve en el Cusco y alguien por ahí criticó, porque en el Cusco retrocedemos un poco la historia y toca fibras muy sensibles, ¿no? Y alguien por ahí criticó y me dijo, tú que eres peruana, de veces le dije, en realidad, yo no puedo estar en contra de nada porque yo soy el producto de todo eso, ¿no? Y eso somos todos. O sea, por más que nos queramos volver más papistas que el Papa, como se dice popularmente, la verdad es que donde estamos hoy, lo que somos hoy, eso es producto de este encuentro. Y es precisamente lo que sale a la luz en este libro, en el que se detalla o se quiere graficar este choque tan fuerte, profundo, que fue para ambas culturas la colonización. Leía el libro y lo entendía de esta forma. Hay algo maravilloso en las obras, uno lo puede entender de manera libre, ¿no es cierto? Exactamente. Que es como la vida, en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas que en conjunto, en resumen, nos dan un balance positivo o negativo, ya depende de la personalidad de cada uno. ¿Es esto lo que has querido reflejar desde la, digamos, perspectiva de un adolescente o de un, digamos... Claro, la intención me parece, porque yo en realidad lo que he sido ha sido un intermediario que ha llevado hacia una historia concreta lo que la historia ha registrado, que sucedió. Pero también otra, una mirada diferente, ¿no? Y justamente de todo lo malo uno puede rescatar algo bueno. Claro, claro. Exactamente ese es el mensaje. Y es como tu actitud cambia todo. ¿Por qué misión para un hombre invisible? Bueno, nosotros en nuestra línea de publicaciones de La Vida de Santo, lo que queremos dejar en claro a través de principio, a través del título, es que no son libros de religión, ¿no? Claro. Son libros que cuentan la historia de personas religiosas o que, en este caso, tomaron contacto con la religión católica en un momento dado de sus vidas, que la ayudó a salir adelante. Entonces, Misión para un Hombre Invisible no suena a nada de religión. Y es efectivamente lo que ocurre. Juan Diego Cuadratotzin era un hombre que no existía, ¿no? Era un indígena que en el mundo del Hombre Blanco, después de la colonización, era poco menos que nada. Correcto. Ya sea para los españoles, para los religiosos, para los hombres de Dios en ese momento, los indígenas eran nada, eran personas que tenían que evangelizar. Y cuya existencia incluso la Iglesia no pudo probar hasta hace muy poco. Exactamente. Gracias en la ciencia. Entonces, por eso es que también hay todo un problema para mí, para narrar la vida de él. Porque, a diferencia de mis otros libros, este libro tiene un anexo que dice, a falta de la gran cantidad de información que no existe sobre la vida de Juan Diego, lo que he hecho ha sido investigar sobre lo que pudo haber sido la vida de cualquier indígena azteca de su época y recrear su vida. Es parte de la magia de la literatura y lo hace bastante bien. Me encantó el libro. La felicito. Gracias. Este libro será presentado el domingo, este domingo, 29 de julio. Para que diera su opinión sobre el libro. Correcto. Y del 25 al 26 de julio, también en la Feria Internacional del Libro en Jesús María, estará en un taller literario para jóvenes. Sí, pero esto no va a ser en la Feria. Ah, correcto. Esto va a ser en las instalaciones de la Editorial San Pablo, en la cuadra 5 de la Avenida Armendariz. Ahí voy a estar yo. Bueno, quiero decir que no solamente soy escritora, soy profesora de español y de redacción. Entonces, la idea es llevar a los jóvenes entre unos 14 y 17 años e impulsar un poco esta vocación por la literatura o simplemente por escribir, porque puede ser periodismo, historiadores, en fin, ficción o no ficción. Sáqueme de una duda ya para terminar, porque el tiempo en televisión es muy corto. Cuando alguien escribe una obra dedicada específicamente a los adolescentes, ¿se vuelve adolescente nuevamente por un momento? ¿Tiene que ser así? No tiene que ser así, pero creo que sí regresa. Correcto. Sí regresa y creo que sí, como en cualquier obra que se aprecia de conseguir su objetivo, la idea es que el lector se meta en la historia y se identifique con algún personaje. Muy bien. Miki Bolaños, éxitos. Muchas gracias. Hasta otro momento y éxitos también con esta obra, Misión para un Hombre Invisible, y con todas las demás que ya tiene publicada y la que publicará en el futuro. Muchísimas gracias, Ismael. Un gusto tenerla con nosotros. Bien, vamos a continuar en JN Noticias, hacemos una pausa, retornamos con más información para ustedes.